Martínez, Loro Escalante, Bombo Ramos, El Chino Álvarez, Pedro Báez, Brillo A, Pérezito de Villar, Toñito Martínez, Alberto Mimo Estrella, Manuel Sancho Tatis, Papiro Raposo, Víctor Sinclair, Papito Lucas, Antonio Débora, Boquita Jiménez, Fernando Valerio, Yeyo Hernández, Pepillo Aibar, Maximiliano Puchulán Rivera, y Miguel Tatis Rodríguez. Acompañantes, Belarminio López, Luis Luque, quien a la sazón era el presidente de la ACDS, Luciano Hernández, Arnaldo Cabral, Manuel Tejada, Virgilio de Peña, Enrique Dilonén, Enrique Enríquez, Francisco Collado, Elvillo Victoria, Carlos Manuel Rodríguez, Ramón María Hernando, José del Carmen Ramírez, y Miguel Albaile. El Padre César Hilario tiene la respuesta. Hermanas y hermanos, amigas y amigos, conmemoramos la vida después de la vida y celebramos al Dios justo, al Dios donde lo negro es negro y lo blanco, blanco, lo cual en nuestra sociedad no existe porque el príncipe de los demonios en nuestra sociedad se llama la injusticia y por ello no invocamos a cualquier Dios esos que andan, esos ídolos al Dios de la vida y por eso decimos y cantamos quien cree en ti Señor no morirá para siempre yo sé que mi Redentor vive y el último día resucitaré de la tierra quien cree en ti Señor no morirá para siempre desde ahora descansan de sus trabajos porque sus obras nos acompañan Dios los enviará a las fuentes de aguas vivas y enjugará toda lágrima de sus ojos quien cree en ti Señor no morirá para siempre a estos deportistas jugadores y admiradores perdónale cualquier deuda que por engaños del demonio la hayan cometido pues su más se la cometieron por fragilidad que por malicio yo reparto muy bien en el año 1954 y el parmaso dominicano que perdió a un gran poeta